Comenzamos de tema, compartimos ahora un diálogo exclusivo que tuvo el equipo de Visión 7 ayer con la Presidenta de la Nación. Cristina Fernández, lo vemos. Presidenta, es histórico realmente el 25 de mayo para usted, más que otro. Creo que es igual, es distinto, siempre, nunca la vida es igual, nunca, nunca, nunca se toma el agua del mismo río, nunca, nunca nada es igual. Todo siempre se transforma y eso es bueno. Creo que, bueno, que fue maravilloso. La verdad que, bueno, me sentía muy bien, además ha sido una semana maravillosa, con emociones muy fuertes, desde el sitio de la memoria. Después cuando entramos a ese centro cultural que yo sentí, ese día me faltaron las palabras, creí como que se me venía todo encima. Y después, la emoción indescriptible que sentí el día de ayer con el Sable Corvo de San Martín. Pero fundamentalmente ver a la gente empoderada de todo eso, a los chiquititos, nunca había visto tantos chiquititos con el disfraz de samba, porque en realidad no lo han aprendido en Paca Paca, han aprendido a amar a San Martín. Y creo que eso es tan importante, lo de ayer, en el Museo Histórico Nacional, donde la espada de San Martín, junto a la de Dorrego, a la de Belgrano, a la de Rosas, a la de Almirante Brown, a la de Las Heras, en fin, a los patriotas. Así que fue todo muy fuerte la semana. No otra semana más, así me liquidan, creo. Presidenta, ¿dónde está Néstor hoy? En todas partes, en todas partes, él está en todas partes, está en cada fubilado, en cada laburante, en cada investigador del CONICET, en cada pibe con computadora, en cada estudiante, él está en todas partes y esto es lo más importante de todo, nunca lo van a poder sacar, no es cuestión de nombres, nunca lo van a poder sacar, está en el corazón de la gente definitivamente, para siempre.